La Luz de Helios Pero algo en la orilla trajo su atención Y para Kratos, casi parecía una aparición Al ver a su hija Kratos se dio cuenta de que todo por lo que había trabajado Todo lo que había querido, estaba a su alcance Años de servicio a los dioses no los habían liberado de su dolor Jamás habían aliviado la carga de su pasado Y ahora, había encontrado a Kaliope ¡Kaliope! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás, Gracias? ¡Gracias! ¡Gracias! Kratos buscaba, pero no veía a su hija por ninguna parte. En mitad de la habitación se sentaba una figura gracia. Una figura que conocía demasiado bien. Perséfone, esposa de Hades y reina de los muertos vivientes. ¿Dónde está mi hija, bruja? Escoge con cuidado tus palabras, fantasma de Esparta. Te diriges a la diosa del inframundo. Tu hija está bien. Vive con las almas puras de los campos elíseos. Llévame ante ella. Lo has olvidado, Kratos. Los olímpicos te necesitan. Duermen en brazos de Morfeo. He servido fielmente a los dioses y ellos no me dan lo que pido. Me canso de sus exigencias. Los dioses del Olimpo también me fallaron, Kratos. Fui traicionada por Zeus y engañada por mi esposo Hades. Ahora he de quedarme en el inframundo como reina de los muertos. Para servir a los caídos y cuidarlos como si fueran mis hijos. Persephone, te exijo ver a mi hija. Como desees. Si Calíope es lo que de verdad deseas, puedo ayudarte. Pero te lo advierto, fantasma de Esparta. El mundo de los hombres sufrirá por tu decisión. Poco me importa el mundo y su sufrimiento. ¿Dónde está? Si quieres volver a ver a tu hija, debes ser digno del Elysio. Lanza tus armas del árbol abandonado y deja que libere los pecados de tu pasado. Solo entonces estarás libre de ellos y podrás cruzar las puertas divinas.